En el país de sal, si puedes, hay un laberinto que crece y crece. En el país de nunca jamás, hoy es ayer y mañana ha sido ya. En el país de ninguna parte, puedes pasar de largo sin enterarte. En el país de san se acabó, solo se dice hola y adiós. En el país más conocido como Reino del Revés, ¿quién no se sabe la historia del pájaro y el pez? He olvidado el país de no me acuerdo, pero si tú dices que has estado allí, debe ser cierto. Juego en mitad del desierto con un pedazo de cuerda, con mi pelota de trapo con un puñado de arena. En un rincón de la selva, dos latas son mis dos zancos. Con ellos cruzo el arroyo y juego a ser el más alto. En un paisaje de escombros sé imaginar una casa. A mis amigos del parque, las palomas en la plaza. En cualquier parte del mundo puedo buscar un tesoro. Inventar mi propio cuento, sin nada tenerlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!